De coronar por las estrellas, tuya es la luna, madre del sol De ojitos negros y te es morena, correntinita, madre de Dios Azul del rato, cojo tu río, ranca mantilla, reña tu ti Reina y señora por cuatro siglos, su oscura y limpia, madre del carpeño Carita de Noel, manito del tipo, chesí de los tabones, lejos de agua Vos sos tierra sin mar, esta es la de Dios Mirad nuestra alfandad, curad nuestro dolor Mostrarnos a Jesús, danos tu audición Como los niños en otros tiempos, necesitamos saber que estás Curando la alma de nuestro pueblo, que se desacra en su identidad Entre silencio y entre tus manos, caben las penas En el pueblo, vivimos todos crucificados Mirad nuestra alfandad, curad nuestro dolor Carita de Noel, manito del tipo, chesí de los tabones, lejos de agua Vos sos tierra sin mar, esta es la de Dios Mirad nuestra alfandad, curad nuestro dolor Mostrarnos a Jesús, danos tu bendición Mostrarnos a Jesús, danos tu bendición